¡Pam! 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 ¿Por qué se ha afeitado? ¿Qué pasa? Me falta la barba ¿Hola? ¡Ah! Ha vuelto Ahí está A ver, gente ¿Cuántas veces creéis que nos vamos a hostiar? ¡Uy! Cinco por directo Bien Vale, 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 vale A ver Este experimento tiene que servir de algo ¡Oh! ¡Oh! La primera vez En mucho tiempo Que no me hostio ahí Eh, me vi al primer capítulo, sí A ver, pensemos Vamos cargaditos de mierda Mmm... Tendríamos que ir Lo primero A Farming Farming Pero antes Quiero Quiero hacerme Un machete Al machote Es miniserie, ¿no? Eh... Teoría En teoría Van a Hacer la serie No tengo ni zorra O sea Han hecho un... Un capítulo Ahora mismo A ver, gente Entonces Hemos dicho que Machete al machote, ¿no? Entichi ¿O de todo esto ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? No hagas eso Porque eso se mantiene luego Cuando tal Lo que tienes que hacer es Borrar el mensaje No, no hables de... De... Cosas de parche en el ojo Porque cosas de parche De parches en el ojo Son No puedo, es mod Ah... Es mierda Solamente yo puedo Banearos a vosotros Y borraros vuestros mensajes Pues tenemos machete ¿De qué me perdí? Eh... No, que... Ha sacado un tema Ha sacado un tema Que no se puede sacar en Twitch Que son los parches Los parches en el ojo Ya me entiendes No, 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 no Tranquilo Pero aviso Que feo que lo has hecho Sin querer Cojones Que no pasa nada Oh, no Miller Ahora Sabéis una cosa Que sí que está Tirando poco a poco Lo de... Lo del clip por hora Los clips por hora En... En el YouTube Están tirando Ah, Will Por cierto No puedo decir mucho Pero Eh... Se me ha brindado Una tremenda Oportunidad Cuño con dos zetas ¿No? Hijo de puta Claro O sea Cuando un tuerto Eh... Nunca sabes Si te está guiñando O solamente está pestañeando Eso es verdad Buen punto Mi ansiedad Te manda saludos Me está saludando Por algo Que no me estoy dando cuenta A lo mejor O por algo En concreto O simplemente Es que me echaba De menos Ah, vale No, a ver Es que no No puedo decir mucho Pero sí que puedo decir eso Que tiene que ver Con Twitch Guardamos silencio Que hay public Gente Callarse Vale Eh... No, no puedo decir mucho Sí que puedo decir Eh... Que tiene que ver con Twitch Y con una serie O una posible serie Todo depende ya de... De... De como... Salga todo Me he cargado Un pájaro Me he cargado un puto pájaro No La... La... Ojalá Ojalá Pero... Que va Que va A día de hoy Eh... Sigo... Sigo Diciendo que Es difícil Pero... Pertenecer a un Grupo de streamers Y más que Que sea Por... Por trabajo Y colegueo Y no solo Por dinero Y como Soy de los pocos Que no se mueven Por pasta Eh... Es difícil Contar conmigo Con... Con algo así O si yo me moviese Por pasta Cago en Dios Que rico Pastas Dinero Money Money Cash Eh... Eh... Pavos Eh... Plata Y no me sé Bishusha Bishusha Esa... Esa sí que no la he escuchado En mi puta vida Kataka Exacto Todas las Todos los sinónimos De dinero De todos los países Pues eso Yo no me muevo Por eso Me muevo Por lo que me llena En el momento De hecho Eh... Tenía una broma Tenía una Una broma Que no es tan broma En verdad Con... Con Paula Que... Porque le dije ¿Te puedes creer? Porque le enseñé mis... Mis estadísticas Y le dije ¿Ves esto que se está despuntando? Es cuando Empecé a acostumbrar a la gente Al roleplay ¿Ves esto? Es cuando empecé las campañas Y entonces le enseño ahora ¿Ves esto? Que... Que básicamente es Cuando se estaba acostumbrando A las campañas Vale Pues ahora vuelvo Con el roleplay Toma Hostia Que gratuito Esa hostia ¿No? Que joder Poco se habla De que ahora De que ahora con el machete Me he vuelto Tremendo Asesino De esos No, pero Pero es eso Como no me muevo yo Por lo que viene a ser el dinero Sino por lo que Me llena en el momento Y ya En todo esto Que tiene que ver Con el streaming Muchas veces Me he comido Tremenda Tremenda puta mierda Si que es cierto Que justamente La gente Que me sigue Por Hostia Will Pues sabes que Sabes que nosotros En este role Estamos Protegiendo La ciudad De los Selvi Bueno La boina La llevaba Desde el capítulo Uno Porque a mi El rollo boina Siempre me ha gustado Pero dio la casualidad De que ayer entramos En una ciudad Bueno ayer no Antes de ayer Entramos en una ciudad Y de repente Encontramos A un tío Con boina Y cuando se presenta Dice Soy Bill Selvi Yo ya me la vi Pero me la Llevaba como Un año y medio Queriendo Verla Otra vez Pero No Soy de ver Cosas solo One Good moment La de 2022 ¿No? ¿No? ¿Eh? ¿Saliéndome el 22? Ah, sí Si han hecho algo Después, no, pero A mí todo lo que tenga que ver con Con estos años Que son los mismos años Que están en este juego A mí me flipa Oh, yo no sé si me lo vi entero, entero Pero fue, ya te digo Que fue en 2022, no me acuerdo Creo que a mediados Ay, no Señora Señora, respete Señora ¡Ay, Dios! No 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 ¡Corre! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vale! Para limpiar zetas Sigo diciendo que mi Mi favorito Es el arco Está por aquí, ¿no? Sí De hecho, aquí está mi sombrero Sí, no, y las flechas Cuesta una puta mierda, tío A ver, que las balas Tampoco son caras, ¿eh? De hecho, me atrevería a decir Que las balas salen más rentables O sea, si tienes un arma De repetición, te sale mucho más rentable Tener Un arma Yo me quiero hacer una Evans Por ejemplo Que es el arma que voy a hacer hoy De hecho Sweet dreams Bona tarde La música Ese es nuestro Selby Nuestro Bill No, pero El asunto está En que por lo que sea A mí me ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ok Verdad Zetas Me he perdido Por completo La conversación Porque de repente Me ha aparecido 80.000 Coyotes Tío 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 Eso ha sido injusto, ¿eh? No, 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 no. Vale. Bueno, pues señora, te ha tocado usted. Vamos, mira. Vamos, mira. Yo juraría que las vendas no funcionan así. Pero a topísimo con esa venda, ¿eh? No había animaciones de vendarse en el juego. ¿Juraría que sí? ¿Dónde...? Está aquí, ¿no? Sí, de hecho ahí ya está. Punto a la mierda. ¿Había animación de pincharse? Vale, vale, vale. O sea, había animación de meterse en cosas duras, pero no... Vale, vale. Me cuadra. Esta zona es peligrosa. Esto es zona de horda. Así que en cuanto veamos que se nos... Se nos va de las manos... Puerta, ¿eh? Pero... ¿Qué es lo que se nos ha ocurrido? ¿Qué? 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 Vale Vale Cuando volvamos a Blackwater Mínimo Mínimo Quiero tener la Evans O sea, porque podría tener algo de Un fusil Podría tener un fusil Pero eso es para caza mayor, ¿sabes? O sea, para matar Quiero decir Para matar unos zombies Que estoy matando a flechazos No me va a hacer un fusil Vamos Al menos yo lo pienso así Para matar a zombies No me va a hacer un puto fusil Y más cuando Cuando las armas de repetición Son ¿Cuántos? Ay, Dios Los Más Más Corre